144 144 coronas Y aquí estamos chicos Activando el pase premium Y ahora si vamos por todo Que vamos a agarrar hijo El candivir Ok Hola chicos como están Bienvenidos a su canal Me sale a mi video Channel Y si chicos aquí estoy grabando con Aquiles Me lo dijo Stumbleguys Porque ustedes estaban pidiendo Que grabáramos juntos Pues aquí estamos mostrando las esquinas Si y como jugué con ustedes Si no se dan cuenta Todo el tiempo fui yo que estaba jugando con mis suscriptores En Stumbleguys Si mi amor Y mira aquí están las esquinas del siguiente pase Este video vamos a comprar el pase Premium Lo vamos a activar ahorita Tengo 1964 gemas Me alcanza Si no se alcanza Cuantas coronas tengo conseguido por todo este tiempo 144 144 144 Coronas Y aquí estamos chicos Activando el pase premium Y ahora si vamos por todo Que vamos a agarrar hijo El candivir Ok El candivir Por cuantas gemas Por 30 gemitas Allí está Y una ruleta Una ruleta Vamos a ver Ok Vamos a ver que nos toca Que nos toque por favor Algo muy bueno Que me toque el pollito El pollito Una legenda Ah Messi 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 Ya lo tenías No importa Me dio un 3 fichas Ok Ahora vamos a desbloquear A candivir Ahí está el candivir Debería ser especial Porque tiene brillos Podría ser especial No sé chicos Ustedes como lo ven Y ahora que Vamos a ver Oh Una ruleta de Raro o mejor Ok Ok A ver chicos Que nos toca el ¿Quién? Una Ay no Nos tocó el legendario Hija ¿Qué más? No me dio mucho fichas Ok Y ya tenemos desbloqueada Y seguimos Seguimos con el siguiente nivel Y ahora estamos 10 fichas Y 50 gemas De Stonewall 50 gemitas Y otras 50 gemas más Si le pagamos 30 Ok Chicos Chicos Que bueno es esto Estambulcán Me toma un suscriptor MTMinsan Y le mando saludos Pues si no lo está viendo Pues ya le mandamos saludos Ok chicos Y ahora otra ruleta De común o mejor A ver Que tal nos toca chicos A ver Vamos a ver Y nos tocó Ah Ah un raro Por lo menos Pero ya lo tenías ¿No? 8 gemas Ya lo tenías Ya lo tenías Ya lo tenías Chicos El siguiente baile Si yo recuerdo Vi en un trailer Es como que huele Y pinta un corazón Si yo recuerdo A ver Vamos a ver Vamos a ver si es ese A ver Ah Si es cierto Es ese Miren chicos Que padre Está muy padre Esto Tantas cosas Tantas cosas que tiene Stumble Guy Chicos Me gusta mucho Y ahora sigue Este pandita Si No Esa es la ruleta Raro mejor Ay Aquiles Si me tocan A legendaria Y todos los que se suscriben En este video Le dan like Ok Ok Pero no nos tocó A legendaria Aquiles Pues me toca épico Ay chicos Nada más Si yo no lo habías dicho Hijo Ok chicos Ya aquí estamos Al siguiente nivel Y Nos dieron 20 fichas 20 fichas Por estas dos 10 fichas Nada más 10 fichas 10 fichas Son 20 fichas Ok A ver Ahora vamos a 50 gemas Reclamar 50 gemitas Chicos Y Muy bien Muy bien Vamos a ver Que más nos va a tocar Que sigue 10 fichas Y una Ruleta común O mejor Chicos Como les parece el pase Les parece padrísimo Yo digo que si Verdad Y No se esperen hasta el final Bueno Si se esperen Porque Porque En el final Es lo más increíble Ok Inusual Este No No lo teníamos Chicos Miren nada más Está bonito Ok Que sigue Del pase Premium Un raro O mejor Vamos a ver Ruletitas Chicos Ruletitas A ver Vamos a ver A ver A ver Y Un raro Un pollito Ya lo tenías Ya vi que lo tenías También tengo Un pollito De metal De metal De metal Si Si ¿Cuál es ese? Anonépico Y me dieron La animación Hay otra animación Que este dibujo En la cara ¿Y ese qué es? Esa animación Ah Ese es el corazón Ya Ese ya Ah Es un arcoiris Wow Chicos Se parece mucho A mi gesto Que hacía En las calles Cuando le quería Avisar a un compañero Hacía Esa animación Pero como que le damos Un beso Y luego lo hago Ok Muy bien Aquí sigue con Más gemitas Y aquí 10 fichas Y una ruleta Como uno mejor Ok Vamos a ver Que nos toca Si me toca una repetida Me dan 300 fichas ¿Sí? Sí, cierto Tienes razón Chicos Chicos Vídeo del pase De Stumble Guys Chicos Ay Está muy bueno Este pase épico Claro Aún mejor A ver Que nos toca Legendaria 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 Si nos toca Se suscriben todos No, no, no No me digas No Sí No se suscriben No Porque No Ok A ver Siguiente Siguiente Apóyanos A nuestro canal Que ya Casi cumplimos Una paquete Una plaquita ¿Una qué? Una placa Ah Falta mucho para la placa Aquí les ponemos 22 mil Pero si nos sigan apoyando El canal de Mesalian Video Channel Chicos Podemos llegar a los 100 mil suscriptores Y ya tenemos nuestra primer placa de bronce de YouTube Y comenten Si ustedes ganaron un torneo De 85 gemas Bueno Lo pueden comentar chicos Y aquí está ¿Ese qué es? Ah Mira nada más Ah Es espada Ah Corazón ¿Qué más? A ver Este es el mismo Ese ya lo tenemos Espérame Ajá ¿Dónde andan? No lo sé Ahí está Bueno ya Vamos Después de hablar Ya empezamos Sigue Siguiente nivel chicos Y Vamos a reclamar 50 gemitas Para seguir comprando cosas Y aquí Oh Otra ruletita No 10 fichas Y un Un momento A ver Otra ruletita A ver Que nos toca Ya Que nos toca algo bueno Chicos A ver A ver Vamos a ver Si me tocas Es gigantesco Ese ya lo tenemos ¿Sí? Sí Ya lo teníamos chicos No importa No importa Seguimos aquí Con el pase Ahora que nos va a tocar Claro mejor Mira chicos Lo que falta Mira la skin Lo hice rápido Antes que no lo vean ¿De la patineta? ¿O cuál? Silencio Silencio Ok A ver Que nos toca Épico Épico Chicos ¿Por qué no nos toca Otra skin más? Bueno ya ni modo A ver Vamos a ver Que sigue Y 50 y 10 fichas Son 30 ¿no? 50 Ah sí Cierto Vamos a reclamar 50 Ok Vamos a ver Ya están ahí Ya están ahí Uy Las pisadas Ahora que sí Ay Sí Las pisadas Si nada más Acercamos la cámara Un poco La pisada de flor Eso está buena ¿verdad? Si acercamos un poco La cámara un poquito más Van a ver la skin ¿Cuál? La skin La skin Ah Ok chicos Ahora vamos a ver Que nos toque la ruleta Chicos No puede ser A ver Que nos toca A ver 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Ay Alguien tiene la skin De Rain ¿De qué? De Rani Porque es una skin Especial de agua Ajá Y la puerta Te da la skin Cinco mil gemas Y ocho mil bananas Pero eso cuesta Seiscientos pesos Épico 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 Sí Ya la tenías ¿Por qué me emociono tanto? No sé Es que me tocan Muchas repetidas Ok ¿Y? La puerta costaba Seiscientos pesos Seiscientos pesos Sí Sí ¿En serio? Está bien caro O sea Treinta euros ¿No? Sí Miren las piscinas No Son O sea En España Son treinta euros Ah sí Cierto Son treinta euros Y aquí en México Son seiscientos pesos Muy bien Ahora sí ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Ahora sí ¿Qué sigue? Este mote Este sí que es de dibujar Ok A ver Vamos a ver Y este Cincuenta gemitas Cincuenta gemitas Ahí está Vamos a ver Qué mote A ver Cómo es el de mote A ver Este sí que es el de dibujar Ese ya tenemos El de Rainbow Ahora Sí Este es el de dibujar A ver No No Tampoco No es eso Chicos Sí Ya me tocó Hace ratito ¿Dónde está? Esta es Mira la carita feliz Como ya Estoy feliz Muy bien Muy bien Uy Muchos Sí ya las tengo Yo soy tu gamina Ay hijo ¿Por qué me miras así de feo? Lo estoy cantando Ok ¿Qué sigue? Ya Ahí se ve las que no es pedir Ok La esquina especial Vamos a ver Ya me quedé sin hierro ¿Raro o mejor? Ya me desgastaste todo Tengo cuatrocientas Quería buscar para un próximo pase Pero lo bueno Sí 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 ¿Por qué? Para que No No Ah No lo teníamos Oh sí Bueno Después de este pase En uno día voy a tener mil ochocientas Sí Creo ¿Qué más? Porque me van a dar mil quinientas ¿Quién te le va a dar? Si yo me quedo con trescientas Me voy a quedar con mil ochocientas gemas Ajá ¿Pero quién te las va a dar? Papá me salen Quiere que le compre a Aquiles las gemas Un épico Y otra vez repetido El mismo rey de hace rato Como ven chicos Quieren que yo le compre gemas Pues sí Le voy a comprar gemitas Y también comenten ¿Quién consiguió la skin de Ninja Pixel Blue? Porque esa se consigue en la página web ¿Sí? De este ¿Qué notas? De ahorita Ok, ok Ahí va Ahí va Ahí va Especial Especial Bueno Si no toca Sí Sí ¿Eso no lo tienes aquí? ¿Eso es dragón? No Un épico ¿Ese? Ya lo tenía Ya lo tenía Escovidu Escovidu enojado Escovidu enojado Y la nueva especial Ahora sí Ahí viene la buena Pero antes de agarrar la especial Vamos a girar una ruleta Ok Bueno vamos 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 Chicos En lo que está la ruletita Les comentamos que también Sí Sí No Les comentamos que jugamos el torneo de las bananas ¿Verdad mi amor? Evento El evento Sí me le digo Uy sí me le parece mucho a un baile amoroso Ya tenemos a Rain Rider chicos Sí chicos El evento de las bananas Y próximamente Bueno creo que ya tenemos el video listo Aunque ya pasó el evento Sí Queremos presentarlo Ok chicos Si se tienen cuenta que esa animación parece como que mueve la cadera A ver vamos a ver A ver ¿Mueve la cadera? A ver A ver ¿Mueve la cadera? Mueve la cadera Moviendo la cadera No creo que no es esa Es la de Baila 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 tu cuerpo a alegría Baila tu cuerpo a alegría Cosa buena Dale a tu cuerpo a alegría Macarena Macarena Chicos está muy buena la Macarena La bela de la Macarena Y chicos nos vemos en un próximo video Espero que les haya gustado Este pase premium de StumbleGuys A la vista Adiós Adiós